...bastante intensa, entramos a las 4 y media de la tarde y salimos cerca de las 7 y media. O sea, tratamos varios temas que son de mucha preocupación hoy día en educación, más con lo que pasó con la maestra de la zona rural. Así que bueno, se abordaron varios temas con tal de avanzar sobre el tema de seguridad en las escuelas rurales, el tema de la comunicación, para romper el aislamiento, en fin. También esto que ha sido tan preocupante y que bueno, ya va a haber algunos avances en cuanto al tendido de redes de comunicación, que de tal manera no es cierto que tanto los docentes, obviamente los directivos y los mismos docentes puedan tener algún medio de comunicación más rápido con las distintas localidades y puedan encontrar algún tipo de solución que sea urgente. Así que ese es uno de los temas que nos llevó bastante tiempo. Después creo que también ha sido muy importante lograr que el gobierno de la provincia, a través de su ministro de Economía y Educación, acepte el desdoblamento de la paritaria. Esto, bueno, se va a trabajar en un primer tramo ahora con una recomposición salarial que abarca hasta el mes de enero con montos adicionales, que puede ser un bono o pueden ser sumas fijas. Y después, recién en el mes de enero, a fines del mes de enero, ya trabajar en un porcentaje que responda ya a una realidad económica pasando al mes de diciembre. En principio los gremios estaban solicitando esto, la intergremial de hecho estaba solicitando como uno de los requisitos poder desdoblar. ¿Se ha podido hablar algo de porcentajes? No, creo que justamente ese es uno de los motivos por los cuales nosotros pedimos que hay que esperar hasta el año que viene para empezar a trabajar sobre el porcentaje porque todavía hay una incertidumbre, ni el gobierno de la provincia tampoco maneja números de una inflación real, de tal modo que no puede hacer una oferta. Entonces, vamos a esperar hasta febrero del año que viene, ya cuando pase diciembre, que siempre es bastante complicado en la parte política y económica, y siempre hay algunos desajustes, bueno, teniendo ya datos más reales podemos hablar de algún porcentaje. De todos modos, las provincias vienen trabajando con encuestadoras particulares o provinciales y que realmente, bueno, están manejando porcentajes muy diferentes, ¿no? Algunas con 18%, en el caso de Santa Fe con un 28%, que nosotros pensamos que está todavía muy alejado de la realidad. Entonces, bueno, creo que es importante esta espera, creo que eso también va a llegar a hacer tranquilidad a los docentes, de acuerdo a las reuniones que tuvimos con ellos en el Congreso de Delegados y en visita que realizamos al interior de la provincia. Creo que hay, digamos, una aceptación por esto de postergar la negociación salarial para el mes de febrero del año que viene.